Basuras envió un video relatando la situación y eso nos comentó aquí en Maranduá Noticias. No hay ninguna clase de control por acá, ni la ciudadanía toma conciencia, vean, colchones, todo lo encontramos por acá, entonces es el colmo de que la gente coja esta vía como basura y fuera de eso se lo bote al humedal, hay que tomar conciencia.